Mira Dicen que palna de cusón es el polvito blanco para debía darnos Es mentira Siglo veintiuno en los ochentas fue latino Con una bebida Cuidando las zonas con los pierros bien arriba Acá por Califas Bien, bien, bien Con una rolita La de esa huerta y sepa que son en las bocinas Naciendo cansado Carabé en el vaso para tos y aún no traigo Ya van muchos años que no se me quita y todavía ando tomando Durango de hila Y negociando El bocorrapado Lleguen 8 o 6 con el motor bien arreglado Proleteando un rato Por el día chamba Por la noche me destrampo Así me la paso Con todos los pobres El equipo que formamos Llevando un buen cañón Bien, bien, bien De la noche me destina Naciendo a un buen cañón Así suena HP compadre Companazo Y los hijos Ya Gares y que ire Ya Es bendigo ahí tomando, la de ande en mi casa de tantos que me he ingresado Allá por peñasco, compa curro al tiro con su gente anda cambiando En mi que el respaldo, grandes mando En un cuello tatuado, varias rayas que resultan por andar de vago Cuando no me has dado, tomando tu paso cara de cuatro anodado Aquí me despido, borjándonos sobre el diseño pa' ponerme al tiro Repite el corrido, el vacío Dicen que para el arco solo es el polvito blanco para alivianarnos No tires volante, es mejor quedarse callados antes que hablen No está permitido, no diré la clave y hacerla pa' sus amigos Por tanto gallito, cañadito Seguimos en la movida, los hijos de García Bomba, la cana del cano y el Juanes HP compadre Oro Rancho, mi telombre, mi se quedó